hola hola chicas como están bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo este hermoso diseñito para halloween lo hice con gel semi permanente si les gusta las invito a que se queden hasta el final del vídeo yo ya tengo mis uñitas aquí preparadas voy a empezar aplicando una capita de deshidratador y luego paso a aplicar primer de igual manera es que nos va a servir para dar mayor adherencia al gel que vamos a estar aplicando a continuación voy a aplicar la capita también de base coat esta capita que vamos a aplicar aquí esta sí la debemos secar en lámpara por 30 segundos recuerden que el tiempo de secado dependerá también de nuestra lamparita que tengamos empiezo aplicando este gel en tonalidad lechocito es un blanco transparente este lo hice con unas gotitas de top coat y unas gotitas de gel semi permanente blanco para que me dé esa tonalidad lechocita voy a estar aplicándole en estas dos uñitas como están viendo ahí y cada capa voy secando en lámpara por 30 segundos ahí estoy aplicando la segunda capita y llevo a secar por 30 segundos como les dije en mis tres uñitas restantes voy a estar aplicando el gel en tonalidad negro y pues este como es un color muy pigmentado debemos tener mucho cuidado de no salirnos del área de cutícula y también de los laterales porque aparte de verse manchado nuestro diseño pues esto hace que nuestra aplicación se levante con facilidad si en este caso como yo se llegan a salir llegan a manchar tienen que limpiar muy muy bien antes de meter a lámpara también pueden ayudarse de un pincelito como lo estoy haciendo yo para llegar muy bien hasta el área de cutícula y pues que el acabado nos quede muy profesional y bonito voy a empezar con mi decoración y voy a estar dibujando una arañita como pueden ver en la siguiente unita voy a estar dibujando una tela araña recuerden que estoy haciendo un diseño para halloween es un diseño sencillo pero muy bonito para uñas cortas o también uñas largas para lucir igual muy bonito los dibujitos los estoy haciendo con gel painting negro ya que es un poco más pigmentado pues y hace que nuestros dibujitos queden más bonitos voy a estar dibujando una calabacita cada vez que vean que retiro la manito de cámara es porque llevo a secar a lámpara en esta unita estoy aplicando glitter de una tonalidad moradita violeta así como tornasol y ya luego que aplico este glitter paso a aplicar el top coat y así es como queda nuestro diseño espero les haya gustado mucho esta idea de unitas y conmigo será hasta un próximo vídeo chao 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 chao